Bueno, y a esta hora tenemos un contacto con Marco Castillo, él es el líder del movimiento de diversidad, presidente del grupo Diversidades LGBTI de Costa Rica, tiene 30 años como activista por las personas, miembros del grupo de la diversidad. Bienvenido, señor Marco. Gracias, Gustavo, por ponerme en contacto con su público, que es un público no solo centroamericano, sino internacional, y aquí muy contentos y contentas las personas de la diversidad por esta resolución que ha sido histórica, que es como se abre un camino muy grande, no solo a Costa Rica, hay que decir que esto rige para toda Centroamérica y para todos los países donde se respete la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué implica esta decisión de la Corte, señor Castillo? ¿Qué implica la decisión de la Corte? Bueno, la decisión de la Corte dice que las personas transexuales tienen todo el derecho de ir al registro correspondiente de las personas en cada país y solicitar el cambio de nombre y su cambio de sexo, sin necesidad de presentar exámenes o requerimientos especiales, solamente con una petición. Y por el otro lado, dice que las personas pueden tener su pareja y son equiparables al matrimonio. El matrimonio heterosexual vale también para las personas del mismo sexo, con los mismos derechos civiles, personales, patrimoniales, que puedan tener las personas heterosexuales que se casan. Y eso tiene que ponerse de inmediato en aplicación. Fíjese, señor Castillo, el gobierno de Costa Rica ha anunciado que va a acatar el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso que le atribuye entonces derechos civiles a las parejas del mismo sexo. ¿Ustedes cómo perciben la intención que ha tenido? ¿Cómo reciben también la intención que ha tenido el gobierno de Costa Rica? Indudablemente que el gobierno de Costa Rica tiene que cumplir y ellos lo están haciendo en una forma muy amplia, tanto la vicepresidenta Anelena Chacón, que ustedes la citaron ahora, como el presidente Luis Guillermo Solís, que están en absoluto coordinación con otras instituciones del gobierno para poner en práctica esta resolución que rige para toda América que respete los derechos humanos y haya suscrito los convenios por el potencia del Pacto de Santa Fe. Ya el Congreso peruano ayer tomó la resolución de que lo va a aplicar y el gobierno panameño había anunciado que alcanzaría la resolución de las fuerzas. Y eso rige para todos los aspectos, para toda Centroamérica también, donde los activistas deben de tomar nota de la resolución y pedirle a los gobiernos que la pongan en práctica porque es un derecho humano que hasta ahora se nos quiere reforcer. Señor Castillo, también vemos que esta medida, esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los derechos civiles de la comunidad diversa, también viene, por ejemplo, acá en Costa Rica, llega en el minutos en que está candente la campaña electoral. Vamos a ver algunas reacciones de candidatos, candidatos a presidentes que también se están oponiendo, están rechazando esta noticia que tiene que ver con los derechos civiles y el matrimonio igualitario. Bueno, nosotros estamos completamente indignados con esta resolución que me parece una intromisión grosera en la soberanía del pueblo costarricense. Ahora, unos pocos jueces no designados de manera popular, democrática y representativa se atribuyen el mérito de imponerle a nuestros pueblos en prácticamente toda América una agenda que pertenece a ciertos grupos. Si nosotros aceptamos esto, mañana vamos a tener que aceptar que nos impongan el aborto. Pasado mañana vamos a tener que aceptar quién sabe qué otra cosa, sin poder chistar, sin poder decir absolutamente nada, porque aquí lo que está sucediendo es que hay un abuso del derecho de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos violentando la soberanía de nuestros países. Bueno, estábamos escuchando a Mario Redondo, el es diputado actual de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y también es candidato presidencial por el movimiento demócrata cristiano, por el partido demócrata cristiano en su país. ¿Están viendo en esta situación, estamos viendo cómo en los últimos minutos se detecta entonces la repulsión, el rechazo de algunos sectores a esta medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mire, lo que tengo que decirle es que es increíble que una persona que se dice abogado y que se dice seguidor de Cristo y del respeto que Cristo le pidió a todos los creyentes que tengan con sus prójimos venga a salir con este abrupto. Esta orden de la Corte es rige para todo el Estado, para todas las personas que estén dentro del Estado, para todos los funcionarios y para todas las entidades. Así es que no puede dejar de cumplirla y parece mentira que Costa Rica, que se va en la gloria de democracia y de respeto a los derechos humanos, tenga un candidato presidencial que precisamente dice que los va a ir a respetar. Esperamos sinceramente que esta persona ni siquiera toque el quicio de las elecciones próximas, porque no se puede votar por quien. Y que se puede esperar de los otros candidatos que también han fijado alguna posición, no solamente en este caso el diputado Mario Redondo, sino otros candidatos, ¿cómo perciben también el futuro? Porque el gobierno del presidente Solís actualmente puede decir que sí lo acata, pero va a haber un cambio de gobierno, un cambio de parlamento también en Costa Rica y en otros países de Centroamérica. Es imposible brincarse la posibilidad de no cumplir, es decir, hay que cumplir la orden. Es una orden, es una cuestión que dice que es un derecho humano. No pueden negar un derecho humano. Y en el momento que lo nieguen, recurriríamos otra vez a la corte para demandar al gobierno que no lo cumpliera. Pero sabemos que esas gentes no van a llegar a la presidencia de la República porque el pueblo costalicense es muy inteligente y sabe que no puede nombrar personas que les respeten los derechos humanos en esas posibilidades. ¿Cuál será el camino entonces, las próximas acciones que tiene, por ejemplo, grupos, los colectivos de la diversidad? Sí, las próximas acciones que nosotros tomaremos son las de solicitar los matrimonios en los juzgados, en las notarías y pedirle al registro a las personas trans en el registro, pedir que le hagan los cambios y tienen que resolverlo favorablemente. Muy posiblemente los juzgados laborales y tal vez los notarios hagan consultas a la sala constitucional, pero no pueden negarlo. Y ningún gobierno que venga a esto podrá quitar lo que ya la corte está resolviendo y que ya se ha puesto en práctica. Este gobierno está dispuesto, nos dijo ayer, a ponerlo en práctica antes de que se retire, antes de que entre el nuevo presidente o presidenta. Muchas gracias, señor Castillo. Gracias por estos minutos que nos concede, por brindarnos también todo su aporte y felicitaciones por esa lucha del activismo a favor de las personas de la diversidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Gustavo, y a CN24. Muy amable. Muchas gracias. Amigos, Marco Castillo, presidente del grupo Diversidades LGBTI de Costa Rica, conversaba con nosotros sobre la más reciente dirección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reconocer una serie de derechos civiles a las parejas del mismo sexo. Amigos, vamos a una pausa y con esta información volvemos en breve con más.